por gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos su super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 0, 9, 2, 7. Repito, el número ganador es el 0, 9, 2, 7. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.